José Ángel Mañas acaba de publicar nueva novela, esta, Conquistadores de lo Imposible, en Arzalia Ediciones. No hace falta recordar que tras la tetralogía del cronin, considerada por muchos ya como un clásico contemporáneo de la literatura española, José Ángel ha seguido publicando novelas, algún ensayo y que escribe habitualmente en el español. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y desde luego gracias por este novelón, porque ¿te ha costado mucho, José Ángel? Bueno, son tres años de trabajo duro y evidentemente pesa el objeto, son 600 páginas y son muchas horas, pero es muy gratificante cuando uno llega y se encuentra con un objeto, es una preciosidad de edición la que ha hecho Arzalia. Estoy muy contento. ¿Cómo ha sido la preparación? Quiero decir, empezaste leyendo a los cronistas, supongo. Pues básicamente eso, lo más importante son los cronistas de la época, para cada tramo de la Conquista te fijas en uno. En el caso de México, evidentemente está Bernal Díaz del Castillo, su crónica de la Conquista es la verdad que es el texto más preciso, más rico y más apetecible de toda aquella época. Y luego en función, pues para Cusco va a Salinka Garcilaso, sus comentarios reales, evidentemente la historia de las indias de Bartomeu, las casas que cuentan primera persona muchos detalles, no puedes obviarla. Y luego, bueno, vas buceando, luego lo vas complementando con otros textos. Pues la historia, a mí me gustó mucho la historia de la América hispánica, de Guillermo Céspedes, por ejemplo. Hugh Thomas, su libro sobre la Conquista de México, está bastante bien. En fin, vas tirando de unos y otros y muchas veces en función de lo que estás contando, te vas centrando. Cuando empezaste a documentarte y eso, ¿ya tenías claro cómo iba a ser el libro? ¿Cómo fue la decisión de escribir? Sí, hombre, yo lo que tenía claro es que quería hacer una gran novela sobre todo lo que sucedió en América en la primera mitad del siglo XVI. Quería arrancar realmente con el descubrimiento y acabar con la controversia de Valladolid, que es de alguna manera un enjuiciamiento moral de todo lo que sucedió y pasar, pues evidentemente, todos personajes principales, pues por Cortés, Pizarro, Almagro, quería meter a López de Aguirre. Al final es un poco la híbris, es el exceso. Y ese era el planteamiento. Al final lo que sucedió es que el primer tramo sobre Colón, pues consideramos con el editor, con Ricardo Artura, que era como muy conocido el asunto y que era más coherente juntar todo lo demás en lo que es el tramo de la conquista, que hay más aventura, es más épico, es más atractivo, más asombroso el asunto. Y bueno, pues así fue como salió el libro. Entonces a mí la sensación fue que realmente me fascinó la cantidad de galerías, de peripecias, de anécdotas y de personajes que hay en este periodo. Muchos de ellos yo no los conocía, no los conocía bien. Y bueno, yo siempre digo que hay para todo gusto. Lo que sean muy españolistas, pues tienen a Cortés y a Ya Pizarro. El que sea que tiene una sensibilidad indigenista, pues va contra Gonzalo Guerrero, que luchó con los mayas, contra los españoles. Entonces, el que tiene sensibilidad provisional, pues ahí tiene a las casas. Las mujeres, pues tienes a la Malinche, que la Malinche es extraordinaria. O sea, conocemos mucho a poco a Antas y a Malinche muy poco. Y ella es la caja negra de la conquista de México. Claro, era una políglota, ella hablaba nahuatl, hablaba maya, hablaba español, hablaba latín. Y ella sabe lo que dijo, vete a saber qué es lo que dijo a unos y otros. Entonces, eso sí que si hay un personaje que me gustaría a mí poder entrar en su cabeza para saber exactamente qué pasó, es esta. La Malinche para mí es absolutamente fascinante. Y bueno, a los exploradores, pues si te gusta la exploración, tienes a cabeza de vaca que se recorre Estados Unidos a pie desde la costa oeste, a la costa oeste, al revés, de la oeste, orellana. En fin, hay una multitud de personajes, de pie y precio. El libro lo tienes dividido en tres partes, ¿no? Hablemos un poco de la estructura del libro. El libro arranca con Cortés. Quemar las naves, ya sabéis que no quemó las naves, que las barrenó. He oído el través, según algunos cronistas dicen la cosa, otros otros. Pero, bueno, es el personaje más importante. Ahora estamos en el quinto centenario. Es alguien que no se puede obviar de ninguna manera. Yo siempre digo que es el español más influyente en la historia. Iba a decir después, o a lo mejor hasta por delante de Cervantes, ¿no? Es alguien que te puede caer mejor o peor, pero claro, lo que hizo fue, marcó un hito y, bueno, esparangonable a Julio César, ¿no? Si no fuera por Julio César, hoy no hablaríamos lengua latina, efectivamente. Luego te puede caer mejor o peor, ¿eh? O sea, evidentemente, yo tengo una cierta sensibilidad republicana, prefiero a Cicerón como personaje, pero claro, tú no puedes ningunear a Julio César y con Cortés es un poco lo mismo. Claro, hasta ahí lo que era la experiencia americana de España está basada en las Antillas. Tres o cuatro islas, no era nada extraordinario, y de repente él entra en el continente, ¿no? Y entonces aquello, claro, fue una cosa... Como otra dimensión, claro. Totalmente. Y no deja, es asombroso, ¿no? Lo que sucedió un personaje como él, con Kiká, porque por los logros se puede comparar con Julio César, con Alejandro, con Gengis Khan, pero claro, Alejandro debió pasar con 50.000 oblitas o más. Si metes... Julio César tenía sus legiones, Gengis Khan tenía lo suyo también. Y claro, Cortés aparece con medio millar de personajes. Esto es, vale que tuviera un arcabuz y armaduras y caballos, pero bueno, los caballos muy pronto se... Como vimos también en América del Norte, muy pronto todo el mundo empezó a tener caballos, y el arcabuz, pues oye, no es un UCI. O sea, el tiempo que uno coge y lo carga, pues no vale para demasiado, ¿no? Ya están tirados. Yo creo que al final, quizás, más como matraca, en muchos casos, esa cosa. Y bueno, y el caso es que, evidentemente, como existe, sin los Tlaxcaltecas, sin el apoyo de ciertas etnias locales, no habría podido conseguir aquello. Eran cuatro millones de personas sometidas al Imperio Mexica. ¿Vale? Pero, bueno, no deja de ser algo absolutamente sorprendente, casi increíble, ¿no? Casi milagroso. Casi milagroso. Y bueno, siempre se dice que es un gran diplomático renacentista. Es decir, estoy de acuerdo, pero deja de tener mucho mérito dentro de estos momentos. Es muy especial. Es muy especial su historia. Y luego, claro, descubres... Claro, cuando llegas a Tenochtitlán, que es una ciudad que está en mitad de un lago, con las tres calzadas, y dice, bueno, es que es una ciudad que está a la altura de Babilonia, de Persepolis, de Atenas, de las grandes ciudades de la antigüedad, y no la conocemos. Entonces, tiene esa dimensión absolutamente deslumbrante, ¿no? Que cuando llegan los españoles allí, entran por unas calzadas que parece que están cruzando a pie el agua. O sea, están absolutamente... Se creen que aquello es una novela de caballerías, ¿no? Entonces, tiene muchas imágenes la conquista de Cortés, absolutamente cinematográficas, ¿no? Y por eso... La segunda parte la dedicas a Pizarro, ¿no? Que también es un personaje, ¿no? Después vamos a Pizarro. Es más sombrío. Pizarro es, de alguna manera, también tiene... Es que, claro, Cortés iba tanteando. Arranca, que voy para allá, que no, no sabía muy bien, llega a Tenochtitlán. Al final, se mete en una ratonera, porque es una ciudad en mitad del agua. Y, claro, él está rodeado, al final. Es verdad que captura a Moctezuma, de alguna manera, pero él alrededor tiene... Si es una ciudad de 200.000 personas, tiene 60.000 guerreros. Entonces, él tiene a Moctezuma, y alrededor sabe que en cualquier momento lo van a masacrar. Que al final lo masacran. Que ahí sale la noche triste. Masacran a un dos tercios de los españoles y de los tlaxcaltecas que iban con ellos. En cambio, Pizarro, de alguna manera, ya tenía... Cortés improvisa y Pizarro ya tenía la experiencia de Cortés detrás. Y ya iba más a tiro hecho. Aún así, tuvo una suerte... Es otra vez... Es extraordinario, porque iba con 200 personas. Entonces, ¿qué pasó? Que Atahualpa, cuando dice... ¿Quién es este loco? Que llega con 200 personas, que piensa que va a hacer algo. Entonces, le deja caja marca, le deja entrar y lo rodea. Tiene alrededor, no sé, 40.000, 50.000 guerreros. Si los ordena masacrar o los masacra. Pero, en último caso, le debió de entrar ahí un poco la curiosidad. Le mandó la curiosidad y dice, bueno, voy a ver quiénes son estos locos que dicen que vienen aquí a capturarme y tal. Porque lo sabía, había enviado espías y tal. Entonces, estaba tan confiado, había ganado la guerra civil contra su hermanastro, Aguáscar, que dice, bueno, pues se acercó. Y se acercó demasiado, entonces lo cogieron. No por las barbas, porque los barbudos eran los españoles, pero lo cogieron y lo capturaron y se produjo un poco la misma situación de Cortés en Tenochtitlán, que tenía Moctezuma y alrededor estaba rodeado. Con Pizarro tenía a Atahualpa en Cajamarca y alrededor estaba rodeado. La diferencia es que Pizarro, desde el principio, sabía que iba a ejecutar a Atahualpa y iba más. O sea, es otra personalidad. Y luego, cuando hay la guerra civil entre almagristas y pizarristas, pues, claro, cuando, en el fondo, es difícil notar una cierta simpatía por los almagristas, ¿no? Es verdad que Almagro demostró que tenía su corazoncito, pues, cuando capturó al hermano de Francisco, a Hernando Pizarro, al final lo soltó. Cuando Hernando Pizarro le capturó a él, lo soltó. Entonces, bueno, lo cual al final también es verdad que murió asesinado. Y, bueno, es otro personaje. Es otra, es menos, claro, Cortés era culto, latino, verbal, locuaz, era un gran hablador. Pizarro, un señor silencioso, sombrío. Hombre parco de pocas palabras, claro. Es más, pero bueno, tiene su momento también de épica, ¿no? Cuando traza la famosa, la isla de Gallo, la rayan en la arena, ¿no? Y los trece, quien sea buen castellano, que dé un paso, ¿eh? Hay los trece, que le llaman de la fama. El que cruzan con él. Bueno, tiene su momento, tiene sus momentos y no deja de ser un personaje muy atractivo. También como material novelista. Y luego en la tercera parte del libro hay varios, ¿no? Está este Núñez, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Y hay otros dos más. Las guerras civiles, sí. Sí, es ya cuando considero que se convierta aquello en un infierno, por decirlo así. Entonces, cada uno vive en infierno a su manera. Y arranca un poco aquello pues con Colón, esto es un paraíso, hemos encontrado Edén y para ti, para tan. Y aquello poco a poco degenera y acaba la cosa muy mal. Y acaba el último que he metido, que es un poco la Ibris, que es López Aguirre, ¿no? Ya después de la controversia. Entonces, la tercera parte, pues veo, se analiza mucho la degradación de la situación, muchas guerras civiles entre españoles, que es lo que empieza a provocar que se hable de esto. Hasta ahí casi no se sabía lo que ocurría, ¿no? Ahora empiezan a decir los perureros, que se llamaba, ¿no? Y empiezan, en Salamanca se habla mucho, está el padre Vitoria, que es una referencia de la época, las reflexiones suyas sobre los indios. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, ¿no? Es muy interesante. La escuela de Salamanca, claro. Muy interesante, muy interesante y poco conocido, yo creo, no lo suficientemente conocido y resaltado intelectualmente lo que supuso esto, ¿no? Cuando cogemos una película con la vida de Abraham, todos citamos el momento en el que dicen, no, es que nos han traído romanos, esto y lo otro, bueno, pues esas discusiones se tienen en la controversia y la raíz de muchos argumentos está en el padre Vitoria, ¿no? Realmente discuten eso mismo, es decir, sí, es verdad, les hemos quitado el oro y la plata, pero les hemos traído el hierro, les hemos traído la quitura, los caballos, la vid y muchas cosas. Entonces, ese tipo de argumentos a favor y en contra del colonialismo están ahí, están en la controversia y muchos de ellos vienen de las reflexiones del padre Vitoria. Entonces, yo le he dado, sí que le he dado mucho espacio en la novela, en la coronación a esta controversia intelectual donde yo creo que dice bien de las instituciones españolas el que, de hecho, la gente tiene tendencia a pensar que las casas eran antisistema o estaba a la contra. No, no, las casas era la posición oficial. Las leyes nuevas están inspiradas en las casas, ¿no? Entonces, yo creo que dentro, o sea, eso fue, es un momento a resaltar y, bueno, digamos que las disposiciones que se tomaron que desde el principio eran positivas, desde Isabel la Católica habían cuidado, habían cuidado lo que era América, realmente le habían dado un espacio y una consideración a los indígenas americanos importante. Si lo comparamos, pues como tratan otras, estoy pensando en el libro, el libro noir, el libro negro de Luis XIV, en fin, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, creo que es meritorio, creo que es muy interesante, creo que es una pena que la única película que hay sobre la controversia es una película francesa que lo pone en la óptica del primer defensor de los derechos humanos, evidentemente, a Van Laretjo, pero, bueno, ahí está en todo caso. Bueno, hay un libro que me encantó, este era de Fernández Buey, era la gran perturbación, hablando de referencias, donde analizaba el impacto, es historia y las ideas, todas las ideas que genera el descubrimiento de un nuevo mundo que al final dices, claro, es que hasta ese momento es casi su raíz, es casi increíble, bueno, es increíble, o sea que un 25% de la Tierra estaba ya desconocido, o sea que aquí, la cuarta parte, la cuarta, sí, de hecho, realmente la Junta de Salamanca tenía razón, o sea, Colón se equivocó en sus cálculos, para que tuvo la suerte de encontrarse con un continente entero, ¿no? pero bueno, entonces todo esto es asombroso, es realmente, y yo creo que... A ti te ha hecho aprender mucho, 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 el estudio y la preparación del libro, y también la escritura, ¿no? Totalmente. Dejarte llevar un poco por el espíritu de los personajes, de las situaciones, y... hombre, como en español, hay dos fechas que no puedes obviar, que son 1936 y 1492, ¿no? Y yo creo que el 36 sí se habla, se ha escrito mucho y quizás el tema americano esté un poquito más dejado de lado, entonces, claro, hombre, yo, mi óptica es la aventura, la novela, la novela, lo que he resaltado, yo voy a coger, pues si cojo Cortés me voy a fijar en detalles, pues cuando llega su Catarina Juárez, que da su... con la mujer con la que se casó en Cuba, ¿no? Pues parece que era muy celosa, sabía ser insoportable, yo soy de los que pienso que Cortés cogió y la estranguló y se quedó con su India y se quedó tan contento, es mi opinión, entonces, ese tipo, pongo el fojo en cosas, interpretaciones, al final tienes que interpretar, ¿no? Entonces, esas partes novelescas hay muchas, hay muchas de todo, de todo, de todo tipo, ¿no? Pero, claro, al mismo tiempo, para interpretar con una cierta base tienes que, te tienes que impregnar, pues el juicio de residencia de Cortés, pues lo estudias, al final, yo ahí he sacado, he interpretado y he sacado un poco una punta novelística, le he cogido, me he imaginado que Jerónimo Aguilar podría que era el otro intérprete que traía, que él hablaba maya, luego se encuentra con la maiche, que también que habla maya, pero también habla nahuatl, que ahí, que podía haber estado enamorado platónicamente de la malinche, en fin, ya vas por ahí, cosas que caben, pero la base... caben y ayudan así a entretener, porque al final esto es divulgación, es entretener y la idea es hacer un libro atractivo para que gente que a lo mejor no tiene el tiempo que yo he tenido para documentarme, pues pueda tener una sensación de lo que fue aquello y de la cantidad fascinante de personajes que si el amigo atractivo. Segurísimo, José Ángel, que lo consigues, de verdad, muchísima suerte, mucha suerte, de verdad. Pues a ver, a ver, y muchas gracias.